¿En qué consiste la celebración de la Virgen de la Merced? Bueno, estamos dentro de lo que es su novena, reconociendo en ella, sin duda, aquella madre que Jesús ha querido compartir con nosotros y precisamente a través de ella concedernos cuantos dones, cuantas gracias, cuantos auxilios y cuantos reconocimientos, inclusive cuantos sostenernos con sabiduría en los momentos de adversidad, de dificultades, confiando en que con su amparo maternal hasta aquellos momentos de adversidad el Señor los transforma en méritos, los transforma en santificación, los transforma en testimonio y solidaridad para con cuantos otros que también atraviesan sus cruces. Por lo tanto, en ella encontramos todo esto, ¿no? El llevar nuestra cruz de cada día, el ayudar a llevar la cruz a otro, el encontrar el sentido al dolor y el valorar, ¿por qué no? También la alegría y valorar los frutos y valorar los logros que se van teniendo día a día. Padre, ¿cuáles van a ser las actividades de la novena? Bueno, ya estamos transitando a la novena, por supuesto, y todos estos días, en el horario de las 20 horas, comenzamos con el rezo del rosario, las oraciones de la novena y la celebración de la misa. Dentro de lo que son también nuestras costumbres urbanas, digamos así, si bien es cierto que el día de ellas, el 24, por una cuestión de comodidad, trasladamos la fiesta al domingo inmediato posterior, que facilita un poquito más la participación de sus devotos, de los feligreses, de las familias en general. ¿Cómo será este domingo las actividades? ¿Habrá procesión? Mirá, vamos a comenzar con las misas habituales que tenemos los domingos y luego por la tarde, a partir de las 16 horas, estaremos iniciando la procesión y luego la celebración eucarística. Dios mediante, nos acompañarán algunos sacerdotes que han participado aquí en la comunidad, la presencia del obispo que vendrá a presidir la celebración y confiando en que los devotos sabrán también brindar su gratitud en esa oportunidad.